No, 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 eso si no, eso si no se sabe, nunca se sabe, es que es voluntario, la gente decide si va o no va, no es este, eh, tienes que ir, te voy a pasar lista, apúntele bien, todos esos métodos de acarreo. Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos que nos depara el destino, nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido, porque tenemos el respaldo del pueblo. Ahora en el discurso del día 20 decía yo dos cosas, dos enseñanzas de la revolución mexicana, dos grandes elecciones, una, que las dictaduras producen inconformidad y son como subversivos, el porfiriato fue el que llevó a la revolución. O sea, un gobierno para las minorías no es garantía de paz y de tranquilidad, pueden mantenerse transitoriamente. Y la segunda es que un gobierno democrático solo puede tener éxito si trabaja para el pueblo y en correspondencia el pueblo lo apoya. Porque si no, no se resiste, porque además suele pasar que los de arriba son amigos de mentira y enemigos de verdad. Hay que confiar más en el pueblo, el pueblo no traiciona. Hasta el presidente Peña me lo dijo cuando estábamos en la transición, de manera de queja, me dijo, los traté bien y me traicionaron. Esa fue la primera, como yo soy historiador, ya después en la segunda reunión le dije, oiga, ¿me puede decir quiénes son? Ahí queda eso. Bueno, adiós, adiós.